hoy vamos a preparar unos mini con quesitos marmoneros que quedan divinos y son muy fáciles de preparar lo mejor de todo es que lo pueden hacer midiendo todo con una tacita de estas delante les recomiendo se queden hasta el final porque sé que les va a encantar esta receta en un bol vamos a agregar los huevos y el azúcar acá les muestro cómo deben medir el azúcar es una taza exacta o sea llenen hasta arriba recuerden que vamos a medir tanto el azúcar como la harina y la leche con una taza de estas de las de té como les dije batimos bien hasta que todo se integre esto lo pueden batir fácilmente con un batidor manual no necesitan batidora una vez integrado todo agregamos la vainilla y la margarina yo estoy usando la margarina a temperatura ambiente pero si van a hacer esto batiéndolo manualmente les recomiendo que la margarina esté derretida para que les sea más fácil integrar todo batimos bien que no nos quede ningún grumito y ya que tengamos la mezcla así vamos a alternar la harina con la leche fíjense aquí cómo medimos la harina también hasta el tope son dos tazas de esta y la leche no va a llegar hasta el tope porque son tres cuartos de taza yo le calculo que le dejamos unos dos centímetros separados del borde agregamos la cucharada de polvo de hornear seguido de una parte de la harina batimos hasta que todo se integre luego agregamos parte de la leche y así vamos sucesivamente hasta acabar con la harina y la leche ya que nos quede una mezcla así no muy espesa vamos a separar en dos esta mezcla en una taza vamos a agregar la mitad por supuesto todo esto es al cálculo no tiene que ser exactamente la mitad separamos la mitad y en la mitad que nos queda en el bol vamos a agregar el cacao en polvo batimos bien nos ayudamos así a despegar de los bordes el polvo que quedó allí pegado para que todo se bata muy bien y como el cacao en polvo va a hacer que esto se espese un poco más lo que hacemos es agregarle un chorrito de leche extra solo un poquito para que nos quede con la misma textura que nos quedó la otra mezcla aquí tengo los capacillos yo estoy usando número 8 los vamos a colocar en los moldes y con ayuda de una cuchara vamos a agregar la mezcla yo empecé por la mezcla que no tiene cacao si tienen manga repostera mucho más fácil llenar los capacillos con una manga repostera pero si no perfectamente lo pueden hacer así con una cuchara agregamos las chispas de chocolate en esta capa esto es opcional si no tienen chispas de chocolate no hay problema y encima colocamos la mezcla igual con una cuchara que si tiene cacao por supuesto no vamos a llegar hasta el tope del capacillo traten de no llenarlos hasta el tope del capacillo porque recuerden que esto va a crecer igual que crecen las tortas o las galletas esto va a crecer entonces para que no se desborde y nos quede todo pegado lo mejor es que quede un poquitico de borde libre sin ningún tipo de mezcla ni nada de eso y por último agregamos lluvia de chocolate por encima que por cierto esto también es opcional pero esto le da un plus a estos ponquecitos les recomiendo le agreguen tanto las chispas como la lluvia de chocolate ya vamos a hornear a 180 grados centígrados debe estar ya precalentado el horno unos 25 minutos aproximadamente hasta que nos queden así bien esponjocitos bien gorditos miren qué hermosos quedan estos mini ponquecitos la mejor parte probarlo 100% recomendada esta receta si es primera vez que estás viendo uno de mis videos te recomiendo que te suscribas a mi canal para seguir viendo contenido de este tipo también te sugiero que me siga en mis redes sociales arroba el y recetas en todas las que te vemos aquí abajo en el pie del video y sin más nada que decir espero que les haya gustado esta receta y nos vemos muy pronto en un nuevo video así que si no han visto otros videos así que no me vengan después que se pasó el tiempo que se me quemaron que me quedaron crudos cuando ya están listos dejen pasar al menos para saber si no sabes cómo pueden cómo saber si ya están listos deja pasar al menos 20 minutos 20 minutos fijo y hay hornos que calientan más otros que calientan menos en uno se tarda más así los vamos a llevar a hornear al horno 180 el horno que ya debe estar precalentado a 180 grados centígrados lo vamos a llevar a 180 y y y